Dios mío, no tiene pelo, pero ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? O sea, lo podemos traer en dos segundos. La gente de River me extraña, pero a mí se me caen los petrodólares de acá. Bueno, yo tengo mucha información acerca de todos los que están acá. Sobre todo Kiki Petron. Se hace el santo, pero por Instagram laikea muchas cosas. Terminó el show y arrancan las noticias, claramente. Yo me acuerdo que estaba en Claromecó, viajé a Claromecó, me comí un pejerrey con limón, me cayó mal y tuve que ir a un baño. Le pedí el baño a la gente del Parador Samoa. Contentísima, chochísima de estar acá con vos, Luis. Y en Bendita, bueno, con Beto estamos chochos ahí, chochos. Tantos años de 2005 que estamos ahí en Bendita. Les mando mi bendición desde el Vaticano. 36 años, es un montón. Bueno, les mando un beso grande y recen por mí. Estábamos con Diego, me acuerdo, Napoli. Hotel Siete Estrellas, Cinco el Hotel Diego y yo. Zul Malovato, el enano Polvorita. Me acuerdo que estaba Chocolate Valley. Fabián Cubero, Nicole Neumann. Pampita. Pampita estaba con Pico Mónaco. Digo a todos, Yucrum. Yucrum, no piensen que es un yogur, es gracias. Gracias por elegirnos todas las noches ahí con la última cena. ¿Vos sabés que te extraño, Luisito? Te extraño, sos el ever de mi vida.